Oiga, una de las cosas que ha pedido el gobernador Alfredo Ramírez, gobernador de Michoacán, es tener memoria. Y creo que es un buen momento para hacer un ejercicio que nos permita recordar y tener contexto de qué está pasando sobre un tema del cual se ha hablado mucho en Michoacán. El tema de la federalización de la nómina educativa, que el gobierno federal asuma directamente el pago a los trabajadores del sector educativo y que esto deje de ser una sangría constante para las finanzas del Estado. En su reciente rueda de prensa, la primera de este año, 2023, el gobernador Alfredo Ramírez ya señaló tajantemente que no habrá federalización de la nómina educativa, que se está trabajando para que en este año 2023 ocurra lo que tenga que ocurrir y que no ha ocurrido, para que en el presupuesto del 2024 hasta el 2024 y todavía en la incertidumbre aparezca la federalización de la anónima en un rubro del presupuesto de egresos de la federación que se llama el FONE. Y hay una frase que en un momento más va a ser muy importante que mencione el gobernador, que no habrá federalización de la nómina, dice que lo ha repetido varias veces. Vamos a escuchar esto del 2 de enero de este año 2023. Solo podremos hablar de federalización de la nómina cuando el recurso aparezca en el presupuesto de egresos de la federación como FONE, lo hemos dicho varias veces. Esto lo seguimos trabajando, lo estamos trabajando con Leticia Ramírez, con Gaby, porque es nuestro propósito de 2023 que en agosto tengamos completa la fórmula para que se incluya en el presupuesto de egresos de la federación 2024 ya como FONE, que es el Fondo Nacional Educativo, que significa pues es ya la, digamos que el punto último de la federalización de la nómina, porque hoy dependemos de las buenas gestiones que hagamos para lograr el mecanismo U080, que el mecanismo U080 es un mecanismo especial, es un mecanismo que nos ayuda, pero que aún no, lo digo muy claro, no significa la federalización de la nómina. La federalización de la nómina es cuando esté en el FONE presupuestal que se incluye en el presupuesto de egresos de la federación, con esa transparencia, y lo he dicho varias veces. En un ejercicio de memoria nos vamos hasta el 13 de septiembre del año 2021. Alfredo Ramírez Bedoya era gobernador electo del Estado de Michoacán, próximo a tomar posesión el primero de octubre del 2021. Ahí dijo, la federalización de la nómina educativa nos va a llevar tiempo. Nosotros nos estamos poniendo de meta, esto dijo el gobernador el 13 de septiembre del 2021, se puso como meta para federalizar la nómina educativa seis meses a partir del primero de octubre del año 2021, para ya lograr la federalización. Entonces sería octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o abril del año 2022, ya tendría que haber estado federalizada la nómina educativa. Hoy ya sabemos que esto no ocurrirá y de pasar sería hasta el 2024, pero entonces sí lo ofreció el gobernador y lo ofreció el 13 de septiembre del año 2021 y estas son sus palabras. La federalización de la nómina educativa nos va a llevar un tiempo. Nosotros nos estamos poniendo de meta seis meses a partir del primero de octubre para ya tener la federalización de la nómina en concreto, con la firma de nuevos convenios, de nuevos acuerdos, nuevos porcentajes, de aportación de la Federación del Estado, una serie de cuestiones que hay que atender y resolver para que se concrete la federalización de la nómina educativa en Michoacán. Entonces, eso es lo que estamos nosotros, por supuesto, trabajando.